Mariposa Blanca, música en vivo, en el Beckfest, decimocuarta edición. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Mi nombre es Mariposa, mi apellido es Blanca, no es el nombre y el apellido que me pusieron al nacer. Soy sobreviviente de violencia sexual en la infancia y en la adolescencia, es el nombre y el apellido que elegí. Me acompañan hoy Fernando Lazaque, Ferchu, Ale, para quienes pido un aplauso por favor, así nos vamos animando. Ferchu, Ale, Maru. Creemos que un mundo mejor es posible y solo es posible con amor, verdad y justicia y para eso tiene que terminarse el especismo, el machismo, el adultocentrismo y la violencia sexual contra niñas, niños, niñes y adolescentes. Vamos a arrancar con una canción que se llama Madre Teta. Desde el centro de mi corazón Madre Tierra, Madre Viento, Madre Agua, Madre Amor, te doy leche, te doy teta, te doy vida, te doy amor, desde el centro de mi corazón. 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 al mundo, hijo, hija, en lazo profundo, desde el centro de mi corazón, desde el centro de mi corazón, desde el centro de mi corazón, desde el centro de mi corazón. Te doy leche, te doy teta, la mirada que conecta. No me voy a escapar, no me voy a frenar, no te voy a decir que fue mejor callar. Si no supe salir o no supe cambiar, sé que pasó por mí, pero no sé explicar. Ves que me duele así, ves que sé que al final yo me quise morir, pero salí a luchar. Vos que estás en la piel, desde que no sabe hablar, no te pintes tan bien si todo está tan mal. Ves que ya somos dos, ves que ya somos más. No te encierres en la pared, no te duermas, dale a buscar. Ves que te duele así, ves que no hay que temblar. Si tenemos la razón, aprendamos a gritar. No me voy a escapar, no me voy a frenar, no te voy a decir que fue mejor callar. No me voy a escapar, no me voy a frenar, no te voy a decir que fue mejor callar. Hoy mando flores, mando bombones, hice bien la dirección. Porque en esta vida no hay que arrugar cuando surge el amor. Y doy abrazos, doy mil besotes, no escondo mi emoción. Porque en esta vida hay que animarse cuando encontrás esa química que te dice que estoy. Enamorá de mí, estoy. Enamorá de mí, estoy. Enamorá de mí, de mí, de mí, de mí, estoy. Me hice otra cuenta de Facebook para ponerme en mi relación. Conmigo y yo misma, conmigo y mi misma. Y me regalo un peluchón. Me miro al espejo, me guiño, me entrego. Monogámica soy, no soy prejuiciosa y no soy celosa. Y siento que el corazón me dice que estoy. Enamorá de mí, estoy. Enamorá de mí, estoy. Enamorá de mí, de mí, de mí, de mí, estoy. Enamorá de mí, estoy. Estoy. Quiero ver. Enamorá de mí, de nosotros. De nosotros. Vivimos en el mundo de la hiperproducción, donde lo que vestimos es más que la emoción. Vivimos en angustia, vivimos en estrés, porque aunque tengas todo, sentís que no tenés. Vivimos intentando llegar hasta la cima, sin casi darnos cuenta que es calle sin salida. Hay gente en la vereda, gente que no escatima. En hacer cualquier cosa para estar más arriba. Y cuando es hoy en hora de sentir el corazón, todito se acomoda y me sale esta canción. Abajo el capitalismo, abajo el capitalismo, mientras unen no comen, otros tienen castillo. Abajo el capitalismo, abajo el capitalismo. Que haya pobres y ricos, a mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. Vivimos en un frasco rodeado de pantallas, que dice cómo y cuándo y que ajustes la talla. Te dicen que seas cool, te dicen que seas mal, pero nunca te dicen que vamos a estafar. Mientras que consumimos, el mundo se consume. Mientras que nos vendamos, el mundo se destruye. Y creo que podemos pararla sin razón, salirnos de la matriz, mirar alrededor. Y cuando estoy en onda de sentir el corazón, todito se acomoda y me sale esta canción. Abajo el capitalismo, abajo el capitalismo. Mientras unes no comen, otros tienen castillo. Abajo el capitalismo, abajo el capitalismo. Que haya pobres y ricos, a mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. Abajo el capitalismo, abajo el capitalismo. Mientras unes no comen, otros tienen castillo. Abajo el capitalismo, abajo el capitalismo. Que haya pobres y ricos, a mí no me da lo mismo. 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 Me pierdo en el lugar del hoy, donde no hay piel. Me pierdo en el instante cruel, de no saber sentir mis pies. Y sueño que el mundo es, ese lugar sin tiempo. Oye, respiro el aire más puro de la tierra cruda, la tierra fiel. Sol, la voz del sol, la voz del agua. La piedra que encanta, la luna que ensancha, el fuego que danza. Sol, la voz es en voz. La voz que emana. De todo lo bueno, a lo bello, a lo cierto, de la pata. Mam, mam, mam. Soy animal, sos animal. Aunque olvidemos esa verdad. Oler la lluvia, sentir la paz. Del barro santo, del pasto y mar. Abrazo el árbol, me abraza a mí. Quiero ser aire, quiero ser ir. Revivo el pulso del renacer. Soy carne y alma, milagro y fe. Sol, la voz del sol, la voz del agua. La piedra que encanta, la luna que ensancha, el fuego que danza. Sol, la voz es en voz. La voz es que emana. De todo lo bueno, a lo bello, a lo cierto, de la macha mamá. De todo lo bueno, a lo bello, a lo bello, a lo cierto, de la pata. Mam, mamá. Dame tu mano, dame tu abrazo. Yo te doy todos estos pedazos. Y con los tuyos y tantos otros, vamos armando flor de alboroto. Nos enseñaron que en el silencio, todas y todos quedan contentes. Pero fallaron en la premisa, a mí callarme no me da risa. Y te digo que no hay voz más potente que la voz. Que durmió, que murió, que del fuego se paró. Y te digo no se aplaca, no se amansa la esperanza. Y tu voz y mi voz. Vos soy yo y yo soy vos. Dame tu mano, dame tu abrazo. Vamos juntando nuestros pedazos. Y con cariño y buena onda puedo lograr lo que me proponga. Quiero creer que estamos cambiando y tu mirada lo está firmando. Estos son tiempos buenos y nuevos, andar con coraje en lo que sabemos. Y te digo que no hay voz más potente que la voz. Que durmió, que murió, que del fuego se paró. Y te digo no se aplaca, no se amansa la esperanza. Y tu voz y mi voz. Vos soy yo y yo soy vos. Y te digo que no hay voz más potente que la voz. Que durmió, que murió, que del fuego se paró. Y te digo no se aplaca, no se amansa la esperanza. Y tu voz y mi voz. Vos soy yo y yo soy vos. Y tu voz y mi voz. Vos soy yo y yo soy vos. Venimos al mundo de la misma forma. Comemos, sentimos, estamos acá. Partimos iguales, pisamos la tierra. Rosamos el aire y el agua nos va. En este redondo y loco planeta. Quien mata, quien usa, quien clama piedad. Quien pide sin texto, que no lo destrocen. Quien oye, quien hace, quien grita hasta acá. Hacete vegano, que es re buena onda. Hacete vegana, dales libertad. Hacete vegano, dales el respeto. Hacete vegana, que eso es hermandad. Vamos con las ganas y las esperanzas, que los tiempos nuevos nos traigan la paz. Y que se respeten los machos, las hembra, los niños, las niñas, el todo animal. Venimos al mundo de la misma forma. Comemos, sentimos y estamos acá. Partimos iguales, pisamos la tierra. Rosamos el aire y el agua nos va. Hacete vegano, que es re buena onda. Hacete vegana, dales libertad. Hacete vegano, dales el respeto. Hacete vegano, la paz. Hacete vegano, que es re buena onda. Hacete vegana, dales libertad. Hacete vegano, dales el respeto. Hacete vegana, que eso es hermandad. Hacete vegana, hacete vegana. Hacete vegana, hacete vegana. Muchísimas gracias, Mariposa Blanca Página. Muchísimas gracias por habernos escuchado con tanta atención. Les pido un aplauso para Fertu, para Ale, para Maru. Y muchas gracias a los expertos porque este es el cuarto año que vinimos a tocar y hemos crecido un montón también, gracias a venir acá a tocar y a poder compartir todo esto. Aguante el veganismo, es una de las cosas más divertidas. Aguante el veganismo, aguante Mariposa Blanca. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Hacete vegano, que es de buena onda. Hacete vegana, dale su libertad. Hacete vegano, dale su respeto. Hacete vegana, que suerte hermandad. Chau. 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 Chau.